Bueno chicos, estamos aquí en la juguetería de Walmart de Querétaro Y pues aquí están las nuevas figuras de Avengers Endgame De las figuras estas grandes de Titan Hero, creo que se llaman Sí, aquí está Iron Spider Que pues de hecho está bastante bien Estas figuras nunca me gustaron Pero ya están sacando algunas que sí son interesantes Por ejemplo esta de Ronin No me encantan estas figuras porque son muy gigantes Pero ya tienen más articulaciones que cuando las comenzaron a hacer Así que creo que ya se están poniendo cada vez más interesantes Esta de Ronin por ejemplo sí la compraría Además también estas de DC Comics Esta es mi favorita de todas las que han sacado de Titan Hero Está increíble chicos De verdad, el Joker creo que es la mejor figura que han hecho Y pues yo creo que sí quiero venir por ella en algún futuro Y aquí tenemos a Batgirl que también está bien Oh chicos, aquí tenemos a Thanos con su armadura de Avengers Endgame Está increíble chicos De verdad, esta figura me encantó De verdad, quisiera llevármela ahora porque de hecho sí me alcanza para esta Pero el único problema es que está gigante Y no, no soy muy fan de eso Quisiera que fuera más pequeña Se me hace una figura demasiado grande para hacer un stop motion con Marvel Legends ¡Llévame contigo! Y chicos, encontramos a Shazam Oh diablos, me van a correr de este lugar Pero chicos, está increíble también ¿Tú qué dices? Bueno, creo que ya encontramos las figuras básicas Y de todas estas figuras básicas Creo que nada más me interesó Thanos Pero no lo encontré Y el Capitán América Esta me encantó, de verdad Quisiera que el traje fuera blanco Pero no sé por qué no es blanco como en el trailer Pero pues bueno Creo que es la que más me gustó Además por el escudo El escudo está impresionante Me encanta Así que Me lo llevaré ¿Qué? ¿Star Lord y Shazam? Ah, no es cierto Y aquí encontramos a Iron Man chicos Pues también está cool Pero honestamente prefiero al Capitán América Creo que de este Iron Man Únicamente me gusta pues La armadura Oh Ah, War Machine Y Más Iron Man Y War Machine Y otro Iron Man War Machine es exactamente el mismo de Infinity War Acá están las máscaras cool Bueno, no Nos vamos a llevar este ¿Te gusta? Está padre Bueno, aquí tenemos los Legos de Avengers Endgame Y pues Están cool No me encantan tanto Porque pues ya saben que El Lego ya encarició mucho Ah, de hecho este está cool Estos de Spider-Man Me gustan Y los de Batman Pues ni se diga Son mis favoritos Pero chicos Dejé de comprar Lego hace mucho Porque pues se encareció demasiado Pero pues los de Avengers Endgame No decepcionan Además este War Machine Está increíble Es como un Hulkbuster War Machine O algo así Tal vez eso salga en la película O esto También esta pelea En laboratorio de Stark Y sale Thanos Y Captain Marvel Entonces no sé ¿Creen que estos Si hayan spoilers? Comentenme abajo ¿Creen que son spoilers de la película? ¿O solo se están inventando esto Para despistarnos? Chicos ¿Qué dicen? Porque esto se ve muy real Ok Sí Definitivamente ya me decidí Y sí me voy a llevar A este Capitán América Así que ¡Vamos a pagar! Por último quería enseñarles Estas películas Ya salió Deadpool 2 Aquí en Walmart Y están 160 pesos Y además está La de Ralph En Blu-ray DVD Y Ant-Man and the Wasp ¡Oh sí! Y acá está Misión Imposible Una película que me encantó Del año pasado Está perfecta Amo esa película Acá está Nace una estrella Y oh Está Venom En 289 en Blu-ray ¡Oh sí! Bueno chicos Conseguimos la figura De Capitán América De Endgame Pues ya La quiero abrir literalmente Así que a lo mejor Ahorita mismo hago el unboxing O mañana en la mañana Pero ya la quiero abrir Ese escudo Ese escudo me encanta De verdad Se ve súper bien Entonces Gracias por ver este video chicos De verdad Me encanta hacer estos videos Lamentablemente Lo que está pasando con YouTube Ya no me está permitiendo Tener dinero para comprar Tantos juguetes Pero Trataré de encontrar la forma De hacer más videos Así para ustedes Pronto iré por más figuras De Endgame Veré cómo le hago Pero iré por más Así que gracias Los quiero mucho Bye